Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último del rebaño y es que el equipo de las chivas, pues hay noticias, hay información. Estaremos platicando del tema de Alexis Vega, que parece han retomado el tema de las conversaciones para renovar su contrato y quiero preguntarles qué piensan ustedes de esto, debería renovar a Vega con las chivas o irse gratis a Europa, déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Pero platicaremos también un poco del tema de Córdoba y Antuna, que sigue ahí en suspenso esta situación, de los refuerzos que está buscando Chivas, de Chivas Femenil, que hoy enfrenta al equipo de la América y de la agenda de la institución, para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, y siganle dando ese botón de suscribirse, ya vamos con rumbo hacia los 100.000 suscriptores, muchísimas gracias la verdad por ayudarme a crecer esta comunidad. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues de acuerdo con el diario Récord, publica el día de hoy en sus páginas, que el futbolista del Guadalajara, Alexis Vega, ha retomado este proceso de firmar una extensión de contrato con el equipo de las Chivas. Hace algunas semanas se habían iniciado, como que el tema se estancó un poquito, pero bueno, ahora han retomado ese punto. Y es que Vega finalizará contrato el próximo año, en diciembre de 2022. Si Chivas no logra cerrar su renovación en los próximos meses, a partir de junio Alexis Vega puede escuchar ofertas de cualquier equipo y marcharse gratis dentro de un año, situación que evidentemente quiere evitar Chivas que suceda a toda costa, porque perdería un activo valiosísimo la institución del Guadalajara si es que se les termina por marchar gratis. Es por eso que Ricardo Peláez está trabajando a marchas forzadas para tratar de encontrarle una solución a este tema y que evidentemente Alexis Vega pueda continuar vistiendo la casaca rojiblanca. Ahora me imagino que tendrá que venir una muy buena oferta económica para que se quede el futbolista de las Chivas el 10 de las Chivas. Si no, pues yo creo que habría que comenzar a pensar en alguien que venga para sustituirlo, porque la tentación de marcharse gratis a otro equipo siempre será muy grande. Con respecto al tema de Sebastián Córdoba y Uriel Antuna, la situación sigue ahí en el aire, ¿no? Perdón, ahora sí que la pelota está del lado de Uriel Antuna. Él es el que tiene la última decisión. Todos están de acuerdo en el fichaje, absolutamente todos. Córdoba ha venido a Chivas, a Córdoba le gustó la oferta que Chivas le hizo. Los cuerpos técnicos también están tranquilos con el trueque, con el intercambio que se pueda dar. En fin, todo, todo, todo va encaminado a esta situación. El único que pone ahí algunas trabas es Antuna. Y bueno, evidentemente está en su derecho porque él tiene contrato vigente con el equipo del Guadalajara y él aspira a ganar al menos lo mismo que percibe hoy en Chivas. El asunto es que el América no quiere igualar esta cantidad porque el desfase entre lo que gana Córdoba y lo que gana Antuna es muy grande. Entonces, para el América implicaría hacer una inversión mensual alta para poderse llevar a Uriel Antuna. Entonces, simplemente habrá que esperar. Si Antuna así lo decide, pues el tema se cierra. Y entonces, podría haber intercambio cerrado. Veremos y esperaremos lo que sucede con estos jugadores. Mientras tanto, el equipo de las Chivas está buscando refuerzos para apuntalar al escuadra. Y son tres las zonas. No hay más. Son tres simplemente. El caso de un mediocampista mixto, que ya lo veíamos con Sebastián Córdoba. Un mediocampista con cierta vocación ofensiva, que ayuda en la generación de fútbol y en la creación de oportunidades de gol. Incluso que tenga esa opción de llegar y rematar. Bueno, pues está el clarito, ¿no? Que es Sebastián Córdoba. Está muy claro ese tema. Después, en el Guadalajara están buscando también un lateral derecho. Aunque, pues como que no se ha filtrado todavía esta parte de quién podría ser. Pero es un hecho que a Marcelo Michele Año no le ha convencido lo que ha hecho hasta ahora el Chapito Sánchez, que se ha desempeñado en esa posición. No ha terminado por convencer del todo al director técnico, al grado que lo cepilló durante la parte final del torneo, jugando con Brizuela, jugando con Charal, incluso hasta con el Tiva Sepúlveda. Entonces buscan reforzarse en esa zona. Pero insisto, como que todas las fuerzas por ahora están clavadas en el tema de Sebastián Córdoba. Y por último, un eje del ataque. Un 9. Aunque ahí es más complicado porque el mercado es muy reducido. Son pocas las opciones. Y evidentemente los clubes del fútbol mexicano, pues te quieren vender caro, ¿no? Te quieren vender elevado. En ese sentido, bueno, pues se está trabajando para tratar de resolver esta situación. Y ya veremos. Ya veremos qué sucede con el equipo de las Chivas y todo este tema. De tratar de resolver de la mejor manera las incorporaciones y fichajes para el próximo torneo. Clausura 2022. Señalar que, bueno, dentro de todo hay buenas noticias en Chivas, ¿no? Y es que el día de hoy las Chivas femenil estará jugando los cuartos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano cuando se enfrenten a la Escuadra del América. Un partido interesante, por supuesto. Es un clásico nacional donde Chivas, pues, parte como favorita, favoritas las chicas del Guadalajara. Y, bueno, será interesante ver lo que pueden hacer, ¿no? En su categoría son uno de los equipos más competitivos. El torneo pasado llegaron a la final, siempre están peleando por ahí la clasificación. Entonces, seguramente será un buen duelo el que brinden hoy las chicas de las Chivas contra las Águilas del América. Ya para terminar, recordarles cuál es el plan que el equipo del Guadalajara tiene para esta pretemporada. Las vacaciones se esfumaron y a partir de este lunes el Guadalajara estará trabajando en sus instalaciones, perdón, primero las pruebas físicas y médicas, 6 y 7 de diciembre. Después viene un periodo de adaptación donde estarán entrenando en Verde Valle y a partir del día 11 y hasta el 17 de diciembre se irán a las playas de Isla Navidad para realizar sus trabajos de pretemporada. Allá tienen programado un partido amistoso los jugadores de Chivas. Y, bueno, pues, comienza esta actividad, ¿no? De cierre de año natural, pero de comienzo de preparación para el torneo que viene la próxima temporada. Así es que va a estar interesante. Veremos si en este periodo de tiempo ya alcanza a llegar algún refuerzo para el equipo del Guadalajara o si se van así, sin absolutamente ninguna incorporación. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós. Adiós.